Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Mi loca Mi loca roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gustas Me gusta todo Me gusta De tu cuerpo Me gustan tus manos Cuando te saludo Y suelo Suelo de nervios De pensar También poder tocar Tu alma Tu alma me gusta Me gusta tu alma Me gusta luz Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soñé en mayor Y de mis placeres Me gusta todo Me gusta De ti De ti Bocas Jiménez El galán de las chiquititas El nachi record Me gusta tu estilo Me gusta tu estilo En medio despistado Pecado 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 Pueda no soñar También poder tocar También poder tocar Me gusta tu alma Me gusta todo Te amo Gracias por ver el video.